Estas son las bonitas Señoras y señores, votemos 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 Señoras y señores 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 esta estando trabajando aqui al 3% de nichos no hay un cliente no hay un cliente haciendo un paseo para acá y para acá como aquí los mandan los caminos asi es que por ahi estamos es todo lo que les puedo llevar hoy les voy a llevar a que salgan a la visita al rededor de la casa para que vean lo que sea hecho el es el que ha estado al cargo aqui de este proyecto amigo Juan Claudia Sheinbaum saludos Claudia donde quiera que te encuentres tu amigo y servidor Alejandro López te mando muchos saludos que nos trate bien que tambien nos de nuestro nuestro retiro voy a dar una revisada ayer por este lado esta es la puerta que estaba esprayando ayer todo eso de ahi ayer estuvimos pintando eso de ahi arriba pero el techo esta bien resbaloso y por eso por eso nos pudo fue dificil esta tarea para ustedes eso es lo que hemos hecho hasta este momento ya la casa esta por terminarse el dia de hoy se va a entregar en unos momentos esta es la chimenea que tuvimos que usar nuestros nuestra sapienza para hacer el para hacer el el siding que no se necesita mucha sapiencia nada mas saber manejar el el martillo y los clavos y la cortadora pero eso es lo que lo que nos ha llevado hasta este momento a ver ustedes saludos por allá a los amigos de la propane solution los amigos de la washington los amigos de madrona los amigos por allá de de los los combos tambien saludos a jaime rios amigo jaime rios donde quiera que te encuentres muchos saludos los grandes pintores pero grandes pintores 100% pintores esto que estamos haciendo aqui no es nada comparacion de ellos en realidad estos trabajitos es como los beisbolistas pisa y corre rapido esos trabajos pero ellos son especialistas en interiores casas grandes casas de millones de dolares el amigo jaime rios el amigo tato el amigo flavio todos ellos se quedan por 3 4 meses trabajando en una casa 2 3 personas y saqueando trabajos sacando trabajos de muchisima calidad es lo que traen ellos si yo tambien anduve acompañandolos tambien por varios años tambien puede decirse que traigo calidad y tambien me aviento de la tercera cuerda cuando se requiere el momento porque hay trabajos que no los pagan bien y hay que echarles una tosquera la rudeza para que salir rapido el trabajo depende cuanto esten pagando los clientes es como se les es como se les es como se les se les de el trabajo pero este es el trabajo que se ha hecho hasta este momento y claro que estoy invitandolos a que voten por Claudia y a Shemba muchísimas gracias nuevamente a sus amigos por allá del marqués querétaro que nos hicieron la 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 honor la honorabilidad de mandarnos nuestra plan carta para apoyar a Claudia muchos este stickers que nos mandaron me mandaron también muchísimas gracias como sabían que venia para acá los traje hace 15 días que regresé de México y este es el siguiente proyecto según se dice y ese es el siguiente proyecto para el año que viene o pronto hay varios proyectos aquí en puerta pero vamos a ver pero amigos yo me paso a retirar su amigo y servidor Alejandro López con el pseudónimo de Searo se pasa a retirar esta mañana fresca 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 saludos para todos ustedes y en la portada los dejo con el más que nada con la señorona Claudia Sheinbaum